profesor Sergio Andrés Sosa, por estar acá con nosotros, por tomarse el tiempo, para quienes no saben, esta semana de la inteligencia artificial en la escuela de idiomas, nace de una inquietud que tiene el profesor Sergio, y es él quien motiva, nos motiva desde el programa de apoyo, del programa La Estrategia, te acompaño a pensar esta, este tema de las inteligencias artificiales, ya luego pasa al Centro de Multiliteracidades, y con la ayuda del director de la escuela de idiomas, pues hemos invitado también a todos los profesionales y docentes del programa de traducción, entonces muchas gracias, profesor Sergio, es una dudita, una inquietud que nos dejaste, y mira ya cómo va el programa, cierto, entonces muchas gracias, les cuento entonces para que el profesor Sergio pueda empezar, el profe tiene una maestría en gestión de la informática educativa, trabaja para el municipio de Medellín en colegio público en los grados de noveno a once, y en la Universidad de Antioquia en el programa institucional de inglés, él constantemente trata de enriquecer sus prácticas pedagógicas en función del uso de la tecnología, y bajo los principios de la motivación intrínseca, la diversión y la recompensa. Profe, muchas gracias, cierro mi micrófono para que puedas tomarte todo el espacio, muchas gracias de nuevo, the floor is yours. Ok, thank you very much. Y gracias a vos, Juan Carlos, porque también propiciaste pues que este espacio se diera, y gracias a todos por asistir. Sí me parece importante aclarar que obviamente yo no soy ningún experto en inteligencias artificiales, simplemente soy muy curioso, soy, me motiva mucho la tecnología, pues igual mi maestría, el enfoque fue en gestionar la tecnología en el aula, entonces cómo me iba a quedar atrás pues con el uso de las inteligencias artificiales. Entonces voy a hablar más desde mi experiencia, mucho tiempo invertido, muchas horas invertidas en cacharrear, en mirar cómo funcionan estas herramientas, pero me voy a quedar muy corto porque en realidad desde que salió ChatGPT el primero de diciembre del año pasado, a la fecha seis meses, esto hay un boom de inteligencias artificiales, esto es una cosa increíble, entonces puede que me quede muy corto, pero siento que con mi experiencia ustedes van a tener la oportunidad de ahorrarse un poco de tiempo y qué rico poderlos al final escucharlos a ustedes, qué han vivido o qué experiencias tienen con las inteligencias artificiales en el aula, en la preparación de clases y qué expectativas podrían tener, porque me gustaría escucharlos a ustedes también. Bueno, sin más preámbulo, permítanme iniciamos la presentación. ¿Me confirman por favor si la están viendo? Creo que sí. Sí, profe, estamos viendo la presentación, está en modo de edición todavía. Exacto, listo, ahora sí, right. Perfecto, bueno, entonces de empezar una programación, esto es programar sin necesidad de utilizar el lenguaje de código, ¿cierto? Ya el algoritmo de la inteligencia artificial está haciendo todo ese proceso por nosotros, entonces cuando usted utiliza una inteligencia artificial, está haciendo la programación, pero saltándose pues todo el proceso de manejar códigos, entonces de ahí el título de pizarro una programación y experiencia utilizando la inteligencia artificial en el aula. Espero que sea de sobra. Bueno, ¿cómo me tiene este cuento? ¿Cómo fue mi primera experiencia? Pues porque como les contaba seis meses de ChatGPT que fue la revolución de la inteligencia artificial y yo inicialmente cuando me enteré de ChatGPT ni siquiera fue en el contexto educativo, fue más bien mi Instagram, es una fuente de diversa información y entre esa información en mi Instagram, sí, una página que es como para emprender, como consejos motivacionales, obviamente en inglés, entonces hablaba de ChatGPT mucho, crea tu contenido para tu canal, para tu red social, para lo que sea, con ChatGPT, pero como no es mi interés ese de las redes sociales, entonces yo lo omitía. De tanto que me aparecía, uno de los consejos fue para evitar problemas con el plagio, no le digas a ChatGPT que te cree el contenido, sino que te mejore tu propio contenido. Eso me llamó la atención, pero sin embargo no le presté mucha atención. Esa misma semana fue la charla que hubo sobre la escritura en las clases de lenguas, de idiomas, que nos trajo el centro de multileteracidades, lo dije a mí, acerca con ChatGPT, yo, ay, es la misma herramienta que había eso, que ya había visto en Instagram, entonces yo y mi mujer ya lo relacioné. Obviamente participé de la charla, tuve la oportunidad de estar virtualmente y cuando el profesor empieza a explicar cuáles son sus usos, sus limitaciones, yo no. Definitivamente esto lo tengo que probar. Y el universo conspiró increíblemente porque a la semana siguiente inicié un curso con extensión, con el programa de adultos, curso 14, nunca lo había dado. Yo con extensión llevo cuatro años trabajando más o menos y, no, casi cinco años. Y casualmente ese curso, cada curso que dura un bimestre tiene un tema central y ese curso 14 es sobre inteligencia artificial. Y si ya no, esto es un mensaje del universo. Yo me sentí muy emocionado, yo vamos a ver de qué se trata, vamos a hablar con los muchachos, les voy a proponer inicialmente mi preparación de clase de ese día. Le di el uso que, ah, bueno, primero es un experimento, primero es un experimento. Tome un texto de un curso 1 de Pifle, ese no fue de Pia, sino de Pifle. Tome un curso 1 de Pifle, un texto que recordaba que fue más bien con baja producción en términos gramaticales, sintácticos, y lo puse en ChatGPT. Y mi primera instrucción fue, como me lo recomiendo la página de Instagram, mejora el siguiente texto. En cinco segundos, mejoró el texto increíblemente, ¿cierto? En puntuación, en gramática, en el uso de las palabras. Entonces, yo muy emocionado, recurrí al grupo de apoyo Pifle, como ya lo mencionó el profesor Juan Carlos Montoya, ambos hicimos parte del mismo grupo, y entonces les comenté las ventajas, lo que había pasado, lo que había sucedido, lo increíble que me parecía. Yo dije, no, esto lo tenemos que saber todos los profesores, porque de lo contrario, si esto lo saben solo los muchachos y los profesores no, entonces yo estaré realizando un trabajo de ChatGPT, poniendo un 5, que es injusto, ¿cierto? Entonces, bueno, y de ahí pues empezó a desarrollarse como otros espacios donde hablamos de esta tecnología. Y ahora sí retomo, entonces, cuando inicié esa clase de curso 14 de PIA, yo dije, no, pues esto hay que hacerlo con los muchachos, vamos a ver qué pasa aquí, ¿cierto? Entonces, lo que hicimos fue, lo que les sugerí, lo que les sugerí fue que crearan su propio texto, ¿cierto? Era un texto argumentativo sobre los dilemas que pueden traer, los dilemas morales que pueden traer las inteligencias artificiales. Entonces, el parámetro de texto argumentativo está dentro de una tarea de PIA. Lo que hice fue decirles, ahora denle la instrucción de que le mejoren el texto a ChatGPT y vamos a hacer un análisis de lo que ustedes notan, cómo mejora ese texto, ¿cierto? Cómo lo mejora. Fue muy grata la reacción de los estudiantes, ¿sí? Ellos resaltaban, pues, cómo cambiaba unas oraciones muy largas por unas más concisas, más directas al punto, y les gustó, pues, que les corregara gramática, vocabulario, y fue una interacción muy verbal, pues, en esa clase, pero la sensación fue muy buena tanto para ellos como para mí, ¿sí? Entonces, ahí fue cuando ya empecé, pues, a incorporar más las, especialmente ChatGPT, ¿cierto? ChatGPT fue como, como lo que, y es hoy todavía lo que más uso. Bueno, permítanme yo, entonces, así fue como entré en el cuento de las inteligencias artificiales, ¿cierto? Bueno, entonces, el primer desafío que tuve con esto fue las instrucciones o los muy común llamados prompts. De hecho, estos prompts son tan importantes en el proceso que ya hablan de ingeniería, prompts engineering, ¿cierto? Ya hablan de la ingeniería de las instrucciones. Me parece un poco exagerado llamarlo ingeniería porque esto sí es de trucos, pero no de una ingeniería como tal, ¿cierto? Y como la inteligencia artificial va desarrollándose tan rápido, entonces, cada vez es más intuitiva para entender qué es lo que le pides. Entonces, me parece bobada, pues, como llamarlo ingeniería, me parece que sí es bueno los trucos, ¿cierto? Pero, tanto como ingeniería, no me parece. Bueno. Entonces, ya de esa clase, yo dije, no, pero tenía otro curso, cuatro, pifle, y tenía unos trabajos escritos que he de evaluar. Y yo dije, ve, esto me ayudará a evaluar ese trabajo. Entonces, si bien no lo preparé para la clase como tal, pues, me sirvió para la evaluación. Entonces, lo que hice fue preguntarle qué aspectos debería considerar para... Espera, yo, aquí en la diapositiva siguiente está esto. Sí. Entonces, le pregunté qué metrics, ¿cierto? Podría utilizar para un trabajo escrito, para revisar la producción de mis estudiantes en un trabajo escrito. Y este fue el resultado que me sugirió, ¿cierto? Me sugirió la coherencia, la precisión gramatical, la relevancia con el tema que estábamos trabajando, la creatividad y la consistencia, ¿sí? Y yo dije, ve, estos factores, yo jamás los consideraba para cuando evaluaba los trabajos escritos. Yo me concentraba en solo gramática, sintaxis, la tarea como tal, y estas propuestas nuevas, yo dije, ve, está interesante. Entonces, le pedí, entonces copié y pegué el texto del estudiante ahí donde dice ese message y le dije, del texto anterior, dame las observaciones pertinentes bajo estas cinco métricas. Y efectivamente unas devoluciones muy buenas. inicialmente, yo pensé que con estas tecnologías yo me emocioné mucho y yo, no, voy para la playa, me voy a broncear y esto va a ser una mala vez, porque esto es excelente, esto va a ser el trabajo técnicamente por mí. Y esa fue la expectativa, pero la realidad fue totalmente diferente. Entonces, me demoré lo mismo que me demoré usualmente revisando trabajos escritos, pero siento que la devolución fue mucho más completa, porque hice los mismos comentarios que yo hacía, ¿cierto? Más estos comentarios adicionales que me generó la herramienta. Entonces, siento que la devolución fue muy completa, fue muy completa y me tomó, pues, como el mismo tiempo. Entonces, bueno, yo seguí con mi ambición después de esta experiencia y yo quería más. Entonces, yo dije, bueno, vamos a ver. Entonces, la tarea se volvió más extensa. Entonces, lo que le pedí fue que me organizara, según todos los temas de un curso, que me organizara todos los temas por días, por tiempo, que me sugiriera actividades y recursos para hacerlo. Entonces, ya fue muy ambicioso y ahí es donde entran los prompts, ¿cierto? Entonces, ya ahí fue, es un dolor de cabeza. Pues, ya ahí empezó todo una locura, porque eso no hacía lo que pedía, me entregaba unas cosas diferentes, le faltaban partes de la información. Entonces, yo sugería, ah, esto es una inteligencia artificial, esto es muy inteligente. Entonces, yo empezaba a escribir, y yo, no, pero yo te decía que tal cosa. Como si estuviera hablando con alguien, un estudiante o alguien que le estuviera dando instrucciones o algo. No, pero tal cosa. Y eso me respondía, y es muy condescendiente, eso me da mucha rabia, que sea tan condescendiente, porque siempre me da la razón, pero sigue, seguía cometiendo los míos errores. Y yo, no, pero no sé, disculpe más, haga lo que le pido. Y yo, bueno, no, esto es, estoy hablando con una máquina, no con un ser humano. Entonces, fue muy interesante esa transición. Ya por esos días, tuvimos un encuentro con el profesor Juan Carlos Montoya, los profesores están en estrada, si no estoy. Bueno, hubo varios profesores, qué pena que algunos se me escapa el nombre, y empezamos a compartir experiencias de cómo nos había ido. Y fue genial haber escuchado a los otros profes, cómo habían interactuado con eso, con la herramienta, perdón, porque esto tiene tantas posibilidades. Pues en ese momento, una conclusión a la que llegué es que esto tiene tantas posibilidades como personalidades. Entonces, dependiendo de tu personalidad, vos terminás dando las instrucciones de un modo, o teniendo, o pidiendo tareas específicas de una manera diferente. Bueno, en fin, hay muchas opciones, dependiendo de cómo tú lo manejes. Y me parece que son demasiadas las oportunidades. Entonces, ese día, pues, seguí más motivado todavía, y ya ahí fue que se empezó a desarrollar como la idea de estar esta semana hablando de estos temas. Bueno, entonces, ahorita les voy a hablar cómo llegué, cuál fue, pues, como la, las instrucciones, cómo las estructuré, después de tanto leer, como les digo, mi Instagram es lleno de eso. Mi mejor amiga me dice que yo me voy a volver loco si sigo con ese Instagram así, porque todos los días me bombardean con información de inteligencia artificial, esto, esto, todos los días hay algo nuevo, eso es una locura. Bueno, entonces, mucho problema, mucho problema, mucho truquito, entonces empecé a trabajar con eso, ¿sí? Bueno, entonces, en la tarea ambiciosa que les contaba que pedí, de tanto cacharrear, este fue uno de los resultados que me arrojó, ¿cierto? Entonces, me digo, por ejemplo, el día, ahí están todos los días de la semana, obviamente, en la diapositiva no lo puse porque no me cabía, pero me decía el tema, la actividad, la instrucción, ¿cierto? Me sugirió páginas. Tengo que aclarar que todo lo que he hecho, todo lo que he hecho, siempre ha estado sujeto a errores. No ha sido todo perfecto, tiene, por ejemplo, cuando me revisaba los trabajos escritos, decía que esto era un error gramatical y ahí no había ningún error gramatical, entonces yo le decía, ¿y por qué calificaste esto como malo? Si eso no es un error gramatical. Ay, sí, discúlpalo a mí, siempre es muy condescendiente. Entonces, siempre hay mucho, o sea, todo esto hay que revisarlo siempre. Esto no es como que escríbale, ay, me lo dijo como yo quería, ya está bien, ¿no? Todo esto está sujeto a revisión. Entonces, me dio este trabajo y si bien me gustó, tuve que hacerle otros cambios por la falta de consistencia, porque me arrojó, pues, como esta estructura, esta forma de presentar la tarea, que me gustó, pero después, pues, cuando le pedí para otro momento de la tarea, ya no manejaba la misma estructura. Entonces, incluso lo metí en la instrucción y lo omitía, bueno, ahí es donde yo les decía que se volvía un poco caótico y frustrante manejar esto, porque yo esperaba que todo fuera felicidad, todo el trabajo hecho, pero no. Si él, si la instrucción, por alguna razón, así sea la misma, para una tarea similar, pero con unos niveles diferentes, unas temáticas diferentes, o un currículo diferente, no te lo arroja igual, ya más porque en el lenguaje está programado para que, eh, preguntas originales, ¿cierto? Entonces, me imagino que ese fundamento será el que hace que no me sea consistente como en los formatos. Entonces, bueno, si yo quiero manejar un formato con ideas, lo tengo que hacer yo, así ya me haya dado todo el producto conceptual, ¿cierto? Entonces, esas como las, eh, los grandes retos. Bueno, entonces, ¿a cuáles prom son los que, o instrucciones son los que yo en estos dos meses de, de prueba y error, bueno, tres meses, ¿cierto? Pero digo dos meses que he estado como más en, en, en marcha con, con esto. Entonces, la instrucción ganadora es poner siempre la tarea, un contexto, un propósito y las, y las particularidades de la tarea. Por ejemplo, la tarea es, eh, un, un cuadro con la descripción del tiempo presente, ¿cierto? Entonces, el contexto para estudiantes de universitarios con un nivel básico de inglés, el propósito, que entiendan las, las particularidades de la estructura del presente simple, las particularidades que la columna tenga, columna uno, tal, columna dos, tal, columna tres, tal. Entonces, con eso, eso es como la estructura que yo siempre trato de manejar, tarea, contexto, propósito y particularidades. Siempre manejo eso. Y cuando la tarea es compleja, entonces lo que hago es, tarea, contexto, propósito, particularidades y les digo a Chagipití, organiza la siguiente información de forma que sea una instrucción clara, precisa, para que Chagipití la ejecuta de manera eficiente. Entonces, Chagipití no organiza la información y tiende a dar unos mejores resultados, ¿cierto? Ese es como, así fue como super, pues, como la dificultad de leer tanto sobre la supuesta ingeniería de los PROMS. Y este fue como, como mi conclusión. Y desde la semana pasada, que esta es la más efectiva de todas, estoy utilizando esta extensión de Google que se llama Voice Wave. Y para mí ha sido lo mejor. Ya no tengo que escribir y yo le hablo a Chagipití, le hablo como si fuera, pues, un niño pequeño que le tengo que explicar todo paso por paso, pero me demoro menos y doy una instrucción súper, súper, mega larga. Y soy repetitivo y vuelvo y retomo lo que digo. Pero con esta técnica ha sido infalible. O sea, lo que le pido, así por voz, me lo ha dado súper bien como yo lo necesito, ¿sí? Así la redacción se vea súper fea. Ahorita les voy a mostrar que la redacción se ve súper fea, pero él lo entiende, Chagipití lo entiende y me hace unos muy buenos, me ha hecho unos muy buenos productos con este. Me gustaría mostrarles acá, permítanme un momento, esta extensión. Hay varias, hay varias. No fue fácil encontrar esto, no sé por qué nada es fácil. Quisiera que todo fuera como, ay, vi este reel en Instagram, me dijo que le podía hablar a Chagipití. Ya, instále, instálese y aplíquelo. En este momento están viendo la Chrome Vuestro. Sí. Sí, listo. Entonces, este no fue el que me sugirieron en el reel que yo vi en Instagram, este no fue, que yo no sé por qué no aparecía, no sé si por qué quien lo sugirió fue un español y en España aparecen unas sugerencias y aquí en Colombia otras, no sé qué pasó, pero entonces, esto fue otro tiempo que tuve que invertir y busqué cuál de estos me iba a dar lo que yo quería, que yo le pudiera hablar a Chagipití. Este fue el que conseguí y me ha funcionado. Entonces, se llama Voice Wave, Voice Control for Chagipití, ¿cierto? Y si usted no escribe todo esto, no le aparece. Si usted escribe solo Voice Wave, no aparece. Entonces, hay que escribir dos puntos, Voice Control y hasta ahora ha sido para mí lo mejor. Con esta herramienta, con esta extensión, he logrado mejores resultados. Espérate a ver que me dice que la presentación ya. Entonces, bueno, entonces estos son como mis trucos ganadores para los prompts. Espero que les sirvan y le ubico a ver si ustedes nos comparten al final algunas estrategias que han podido utilizar para obtener mejores resultados. Bueno. Listo. Bueno, entonces ahora en la preparación de clases ya con más conciencia de cómo trabajarlo, de los alcances que esto tiene, hasta dónde puedo llegar, ¿cierto? Entonces, ya con esta, por eso decía que un mes más o menos fue. Y ya estos dos meses, ya con un poco más de, de, de maestría en este campo, ¿cierto? Entonces, inicialmente yo quería pues que Chagipití hiciera todo. Le dije, no, ya. Yo todavía seguía con la idea de estar en la playa mientras Chagipití hacía todo. Pero me di cuenta que no. Entonces, para preparar las clases, yo ya aprendí que no puedo asumir que la inteligencia artificial me va a hacer todo. Ya entendí eso y ya sigo haciendo lo que hacía antes. Me baso en mi experiencia. Tengo once años de experiencia. Entonces, me baso en lo que ya tengo. Entonces, cuando voy a ver una clase, miro qué temática vamos, qué tengo que hacer. Pienso en lo que hago normalmente, qué es lo que yo solía hacer. Y finalmente pienso, ¿cómo me ayuda la inteligencia artificial con esto? ¿Qué cambios puedo hacer? ¿Cómo me lo puedo mejorar? Y siento que esto me ha ayudado más. Entonces, un primer ejemplo de qué he hecho para preparar clase es una clase, eso fue curso, ¿qué curso fue ese? ¿Fue curso 14 o curso 10? De PIA. Ese fue de programa para adultos. Había un texto, una lectura. Y yo soy muy de, escuchemos mucho, siempre me gusta mucho como la escucha, la escucha, la escucha. Entonces, yo no quiero que ellos lean eso. Entonces, en la reunión que les había comentado, donde empezó a desarrollarse esta semana, uno de los profesores, qué pena, profe, que se me olvida su nombre, nos sugirió. Juan Rodrigo. Juan Rodrigo, ¿cierto? De la inteligencia de, para vos. ¿Cierto? El profe Juan Rodrigo Bedoya. Juan Rodrigo Bedoya nos sugirió. Usted realmente, yo, ¿eh? Yo sí lo había visto, pero no lo había cacharreado. Y ya con la descripción que nos dio y todo eso, yo, bien, sí, vamos a ver. Se llama Morph AI, les voy a mostrar aquí. Esta convierte texto en, en audio. Y lo hace de muy buena manera, ¿sí? Entonces, yo dije, bueno, para esa clase, yo no quiero que lean ese texto, sino que lo voy a convertir en audio. Y vamos a ver cómo funciona. Ya les voy a explicar cómo sigue evolucionando la idea de la clase. Entonces, por ejemplo, este Morph tiene muchas cosas. Todas las inteligencias artificiales tienen una, un punto de gratuidad. Y después de ese punto, hay que parar, ¿cierto? ChatGPT tiene sus limitaciones. Yo creo que la mayoría las conoce. Que a veces vos entras y no te deja. O no tiene la versión avanzada, ¿cierto? ChatGPT 4 no tiene, no tiene 3.5, que ChatGPT 4 es mucho más precisa. Y así. Esta tiene, por ejemplo, aquí me está diciendo que tengo ocho minutos de diez disponibles. Pero como lo dijo el profesor Jorge, eso es una maravilla esta vaina. Habla muy bien. Por ejemplo, yo aquí le puse que, vamos a ponerlo en general, ¿cierto? Ah, yo no compartía hoy. No sé si me escuchaste. Esperen un momento. Bueno, se toma su tiempo para analizar un momentico. ¿Se alcanzan a escuchar? ¿Cierto que no? Es que no compartí. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Ah, bueno. ¿A qué hora escucha? Listo. Entonces, hasta ahí sigue siendo muy computarizado. A mí siempre me ha gustado hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, yo les hacía adictado a los muchachos así con un traductor de Google y otras herramientas que he encontrado en línea. Pero una de las quejas de los muchachos era que es un muy computarizado prove. Entonces, mira que, por ejemplo, a este le digo, no, vamos a decir lo que lo diga cheerful. ¿Cierto? Que lo diga bien animado. Hola, hermosas personas. Espero que te disfruten esta presentación y compartas tu experiencia con AI. Entonces, ya baja como ese registro de computadora. Y eso que es la versión gratuita, ¿cierto? Porque no sé cómo funcionarán las voces profesionales porque no tengo acceso a ellas, tengo que pagar. Pero entonces, cuando el profesor nos sugirió esto, yo, ¿qué? Qué maravilla. Entonces, yo lo empecé a cacharrear y por eso fue que decidí que para esa clase yo quería, pues, como, hey, vamos a probarlo. Entonces, les voy a dar como una ligera muestra aquí que tiene muchas voces. Hay que esconder las profesionales porque son muchas. Entonces, como yo estoy utilizando la gratuita, entonces usted aquí da una pequeña muestra de cómo habla cada personaje. Entonces, si a usted le gusta, lo selecciona y ya. Y puede cambiar el acento. Esto también me gusta. Poner acento de la India. Yo ya hacía algo parecido con esto hace mucho tiempo, pero como les dije, siempre la limitación fue que los mismos muchachos decían, hey, profe, es que eso es muy robotizado, si se era tan prudente. Y yo, pues, sí, hasta tienen razón. Qué rico algo más natural. Y me parece que esta herramienta da esa opción de que sea más natural. Bueno, entonces, les comento, pues, cómo seguir con lo de la preparación de esa clase. Entonces, se llama Morph AI. Esto, al final lo vamos a volver a ver por si quisieran observar más. Aquí tengo incluso, pues, como una imagen con más texto, ¿cierto? Y cambiando como la, 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 de cómo quiero el registro que hable. Esto. Otra inteligencia que utilicé para esta clase fue que, bueno, listo. El texto era un texto escrito. Yo lo quise que fuera en audio, pero no solo que escuchara ni ya. El texto sugería un, el material, pues, de la universidad sugería una actividad. Yo casi siempre me la salto. Entonces, yo le dije a ChatGPT, toma este texto y haz una, una pregunta, como mínimo, por cada párrafo, una pregunta de comprensión lectora. Entonces, efectivamente, lo hizo. A ver, espera que yo veo aquí. Sí, yo por acá tengo un ejemplo de lo que me hizo. Sí, esto. Ahí se fue curso 10. El tema era Environmental Issues, ¿sí? Entonces, estamos hablando de Fast Fashion y me, efectivamente, me hizo las 13 preguntas, mi formuladitas. Entonces, ya tenía el audio. Morph me da un enlace, que el enlace se los compartí a los estudiantes. Podrían escuchar el audio cuantas veces quisieran. Y aquí tenían las, eh, las, las preguntas. ¿Listo? Eh, bueno, esta tarea fue muy ambiciosa. Tengo que compartir también, pues, como esa parte de la experiencia, que fue muy ambiciosa, porque el, el audio resulte, que dio de resultado fue de 10 minutos. Más este lenguaje, como habló el personaje que les mostré, porque fue ese exactamente el que elegí. Entonces, muchachos, al final, de una práctica de 20, 25 minutos, no, estaba muy difícil, estaba, pero me gustó tener la posibilidad de poder adaptar un material como esos, en una dificultad, en una dificultad, eh, dificultad tal, que es diferente a lo que estamos acostumbrados, o yo estoy acostumbrado a hablar, a los muchachos, generalmente, son materiales muy académicos, de cinco minutos, no suelen ser tan retadores. Entonces, esta tarea en particular me parece muy retadora, y de ahí en adelante los incentivé, pues, como no se terminaban en tiempo de clase, los incentivé a que lo hicieran en, en tiempo extra. No suelo poner tareas, me gusta que ellos hagan, pues, como lo que les gusta. Entonces, la motivación en este caso fue, hey, esto es un reto, es el material más difícil que, que han probado en mucho rato. Es decir, me daban la razón, sí, probé, no tengo material tan difícil de trabajar. Entonces, háganle, trabajenlo de manera independiente, y continúen, pues, con, de vez en cuando, retándose a sí mismos de esta manera. Entonces, bueno, esta clase me gustó mucho, me gustan los comentarios, y me gustaron los resultados de las inteligencias artificiales. Otro ejemplo fue que, con el mismo curso que vi lo del texto argumentativo, con el curso 14 sobre inteligencias artificiales, decidí utilizar Morph AI, ¿cierto? Entonces, otra vez utilicé esta misma aplicación, y les dije, tenemos una actividad pendiente, ¿cierto? El texto argumentativo era previo a un debate, que es la tarea de ese curso. Nunca había hecho un debate, tengo que confesarlo, nunca había hecho un debate en clase, no sé por qué nunca lo había hecho. Habíamos hecho paneles, pero no era lo mismo que un debate. Entonces, el debate también me lo ayudó a hacer ChatGPT, pues, le sugerí que cómo podía hacer un debate, le expliqué el contexto, le expliqué la tarea, lo que les mencionaba ahorita, y esto fue lo que me arrojó a ellos, aquí tengo la... Entonces, me dio el título, ellas debate, the rise of artificial intelligence, boon or vain, y me dio las reglas, que me parecían súper coherentes, que dividiera el grupo en dos, uno en pro de las inteligencias artificiales, otras en contra, cada grupo iba a tener los tiempos, o sea, fue muy útil, me estructuró todo esto, y fue muy bueno. Obviamente, siempre hay que corregir, siempre hay que modificar, pero me gustó mucho lo que hizo, las preguntas que me sugirió, ¿cierto? Con base en unos prompts que teníamos dentro de la clase para estos dilemas en el uso, dilemas morales en el uso de inteligencias artificiales. Entonces, fue muy útil también preparar, pues, como esta presentación con ayuda de ChatGPT, en ese momento. Bueno, entonces yo dije, bueno, yo quiero que este trabajo, eh, haya un trabajo de producción oral bueno, pero generalmente, ¿cómo hace un estudiante para preparar la pronunciación de una presentación? Pues, el traductor de Google, entonces, el factor robotizado que hablaba ahorita. Entonces, bueno, yo dije, no, pues, morrea, es perfecto para eso. Sí, les presenté la herramienta a los chicos, les dije para qué servía, cómo utilizarla. Entonces, les dije, su presentación, métanla acá, porque se puede, pues, importar, la información escrita se importa, y practiquen tanto. Como usted puede dividir el texto aquí, lo tengo dividido en oraciones, pero usted también puede dejar todo el texto completo, ¿cierto? Que eso fue lo que hice con la tarea que les conté, con la clase anterior, que había explicado. Con esta sí les dije, no, dividanlo en oraciones, escuchen y repitan, y miren cómo les fue. Al preguntarles, pues, que cómo les había ido, pues, con esta iniciativa, también dieron muy buenos comentarios, que es muy bacano poder tener la oportunidad de escuchar y repetir. Algunos sí dicen, no, profe, mucho tiempo, no me dio tiempo de hacer todo esto así, pero los que le dedicaban el tiempo, pues, realmente, sí destacaban las virtudes de poder escuchar lo que iban a decir y poderlo reproducir. Entonces, de esta manera fue que trabajé la pronunciación con una inteligencia artificial, y esa fue la preparación para esa clase. Bueno, listo, otro ejemplo fue Tom, o no sé si decir Tom, Tom Up o Tom Up. Esta es otra cosa loquísima, porque esta vaina prepara una presentación en cuatro segundos, ¿sí? Entonces, usted simplemente le escribe aquí en la parte de abajo, le escribe un tema. Por ejemplo, para esta presentación, esto se lo presenté a los muchachos, pues, en plena clase les dije, está esta inteligencia artificial, que es para crear presentaciones. Con esto vamos a hacer lo siguiente. Escojan cuál es la problemática ambiental. Este fue el curso 10. ¿Cuál es la problemática ambiental que a ustedes les interesa? ¿Sí? Y escríbanla aquí abajo. En mi caso, yo escribí Air Pollution y Medellín, Colombia. Eso fue lo que yo escribí. Y al darle Enter, me arrobo este título con introducción y seis diapositivas, para compartir con imágenes. Esas imágenes también se crean con inteligencia artificial. Eso estaba unido con con Dodi. Si más no estoy, Dodi es una inteligencia artificial para crear imágenes. Entonces, esas imágenes están libres de autoría y también son muy buenas. Listo. Yo creo que por ahí tengo una, se las voy a mostrar. Denmelo un segundo, por favor, a ver si yo veo si sí lo tengo. Ay, se las debo, no la tengo. Ah, no, sí la tengo. Perdón, sí la tengo. Sí la tengo acá. Entonces, el título, la introducción con imagen y las otras seis en diapositivas con toda la información. Entonces, en la preparación de la clase, lo que le dije a los muchachos, lo que pensé fue, van a utilizar esto, pero no me van a presentar esto. Tienen que verificar la información porque eso tiene muchos errores. Van a buscar en línea, me van a dar bibliografía, dónde buscaron, dónde compararon, ¿cierto? Y y pues bueno, esto fue una maravilla porque les dio una base con qué arrancar, ¿cierto? Con qué empezar. No fue como, ay, vamos a empezar desde cero, ¿no? Esto les dio una base y con y con, y a raíz de esto empezaron a investigar desde ahí. Entonces, bueno, maravillosa pues esa parte. También les pedí lo mismo que me había pedido al otro curso, que utilizaran Morphe y I para la pronunciación y que evidentemente no me fueran a presentar todo ese texto, que yo no quería a nadie leyendo, no que quería a gente hablando y a los compañeros escuchando, a los compañeros leyendo en la presentación. No me gusta el texto en la presentación, por eso la mía tampoco tiene texto, porque me gusta que hablen. Entonces, aquí también utilicé dos tecnologías de inteligencia artificial, que fueron esta para presentaciones, que ayudó pues como a establecer la temática y a desarrollarla un poco y ya ellos tenían que investigar, más Morphe I, que es la de, la de audio. Listo. Bueno, a ver otro ejemplo que tengo por acá. Es, en esta clase ya tenía como tarea los condicionales. Sí. Bueno, sí. Aquí les voy a mostrar cómo desarrollé esta, cómo planeé esta clase, ¿cierto? Entonces, los condicionales 0, 1 y 2. Los condicionales siempre son un reto para los muchachos. Son tantas estructuras y yo, ay, buen malo, bueno. Entonces, ya sabía yo que no podía enloquecerme a decirle, di una chat y pití, vengame a clase, voy a tratar de utilizar lo que yo ya sé de los condicionales, la experiencia que tengo con los condicionales y después ver qué puedo hacer para que la clase sea chévere con la inteligencia artificial y me ayude a empezar a dar como, a darle un mejor resultado a los muchachos, porque son tres temas metidos ahí. Entonces, bueno, entonces empecé a preguntarle ideas de cómo dar la clase. ¿Listo? Entonces, bueno, me dio unas ideas. Una idea que me gustó fue la que sale inicialmente, que dice, escribe una corta historia donde un personaje tiene que pasar por decisiones difíciles utilizando los diferentes tipos de condicional 0, 1, 2, ¿cierto? Esa idea me la dio chat y pití, yo la adapté y le di ese pronto. Entonces, bueno, me dio la historia, pero no me dio el título. Entonces, le dije, give me a next to the story. Entonces, me dio el nombre de la historia. Aquí, esta parte que ven de cuartas, esperen que yo paso acá, esta parte, esta la hice con VoiceWell. Se ve que ya no tiene redacción, se ve que sí, ¿cierto? Entonces, aquí le pregunté. Yo dije, no, ya no voy a escribir más. Entonces, le voy a pedir que formule las instrucciones para darle a los estudiantes, para que encuentren en la historia los condicionales que hemos trabajado y que les dé, pues, un código de color que sea claro de entender qué tipo de condicional es cada uno de ellos. Entonces, bueno, me dio como la instrucción, me dio el código de colores y después le pedí que si me podía mostrar dentro de la historia que me creó, dónde estaba el condicional cero, dónde estaba el condicional uno y el dos. Y efectivamente lo hice. Entonces, bueno, ya con esa, con esos elementos, entonces ya lo que hice fue, organicé la historia, la leí, me gustó con su título, le puse las instrucciones donde tenían que detectar pues estas, estos condicionales. La teoría de los condicionales la trabajé con Kahoot, ¿sí? Eso no es inteligencia artificial, pero trabajamos un Kahoot donde yo les decía, bueno, respondan lo que intuitivamente crean, que es la respuesta. Entonces, en los Kahoot trabajamos el uso del condicional cero, la estructura de cada condicional, pues, la estructura de cada condicional y algunos ejemplos, un contexto de cómo utilizarlos. Entonces, ellos empezaban a responder y yo empezaba según las respuestas a aclarar, hey, muchachos, claro esto, hey, muchachos, mucha confusión en esta parte, la oración de ir puede ir de última y no siempre de primeras, bueno, cositas así. Entonces, me pareció muy práctico al preparar clase con inteligencias artificiales basarme en mi experiencia, y a mí me gusta muchas veces explicar temas complejos con juegos como Kahoot o, o Quizzes, que no son necesariamente las inteligencias artificiales como las vemos ahora, y ya después articularlo con esta tarea que fue el cuento, identificar en el cuento de las estructuras, explicar qué uso le dieron ahí, cómo fue, a ver si se habían entendido todo. Entonces, esa clase también me gustó mucho. Sentí que fue muy útil poder adaptar material de esa manera, porque antes de ChatGPT, para yo encontrar un texto que tuviera los tres condicionales que necesitaba, porque ese era el tema, porque usted encuentra textos con el condicional 1, o con el 2, pero no específicamente con lo que usted necesita para, para su clase en particular. Entonces, eso me encantó, me encantó poder tener esa versatilidad. Y otra idea que me dio ChatGPT, que también me gustó mucho, fue este. Aquí caía en la trampa otra vez de escribir y que no me hiciera la, lo que yo necesitaba. Y yo, ay, chico, tan bobo, pues si ya tengo BuzzWave, ¿para qué sigo escribiendo? Entonces, más bien le di la instrucción con BuzzWave y de inmediato me arrojó lo que yo quería. Entonces, empecé, dame tres situaciones cotidianas relacionadas con asuntos medioambientales para practicar el condicional 0, 1, 2. En inglés, dame tres situaciones por cada uno. Propone estas situaciones para que mis estudiantes de inglés como segunda lengua creen sus propias oraciones y practiquen las estructuras. Dame el resultado en inglés. O sea, cada vez le tenía que aclarar cosas. Quiero las situaciones como temas, quiero las situaciones como temas, no como par de la estructura, y las quiero con las instrucciones en inglés. Entonces, estaba entrando con el mismo jueguito que les contaba antes. Ah, esto no me está haciendo lo que yo quiero. Y seguí otra vez con lo mismo. Entonces, yo dije, no, pues ya no puedo seguir. Y le hablé muy específicamente con esto. Me diste varias ideas y empecé. Si ven la redacción, no es la mejor, pero el resultado fue magnífico porque exactamente me dio, después de dar esta instrucción con BuzzWave, me dio exactamente lo que yo le pedía. Entonces, me dio condicional 0, me dio el tema, Energy Conservation, me dio la instrucción y me dio un ejemplo. Por ejemplo, aquí está el error, que por eso siempre todo esto, todo lo que arroje esta inteligencia artificial es susceptible a revisión porque me dice que es condicional 0 y aquí me da condicional 1 como ejemplo. Entonces, por eso hay que revisar todo. Pero lo hizo tal cual como lo pedí. Y incluso cuando la instrucción parece muy mal redactada, siendo redundante, siendo empático y repetitivo con lo que quiero realmente, las tareas son muy específicas. Me las hace tal cual como las necesito, pero porque el lenguaje escrito permite como esa rapidez, esa practicidad. Entonces, aquí efectivamente me dio los tres condicionales con tres temas, con tres instrucciones y con tres ejemplos. Yo no pedí el ejemplo, pero el ejemplo fue un plus que me gustó mucho. ¿Listo? Entonces, esta clase también fue genial. De hecho, esto fueron dos clases, pues porque el tema era muy denso. Entonces, esto se dividía en dos clases y muy bueno pues haber trabajado los tres condicionales al preguntarle a los estudiantes que cómo se habían sentido viendo tres temas, como tan juntos ahí, cómo se habían sentido. Decían que muy bien, que los juegos habían sido muy buenos, que el cuento muy bueno, que la práctica de lo que habían visto con este sistema. Pues aquí sí les pedí que fueran más orales que escritos, ¿cierto? Ahí dice que escriba. Yo no les dije que escriba. Yo cambié todos los escribas y les dije por cree. Y cuando les di la instrucción en clase, les pedí que no me escribieran nada. Que me lo dieran oral. No, ya saben mucho, ya hemos visto mucho texto. Ahora que el output será verbal. ¿Listo? Vamos a enfocarlos en que la producción y la comprensión que ustedes tienen de las tres estructuras sea verbal. Entonces, los compartimos y se sintieron cómodos. Y los percibí cómodos. Bueno, y finalmente les voy a dar el último ejemplo de lo que hice, pues, con este nuevo curso que tengo, que ya repetí, curso 14. Anteriormente no lo había visto y me lo volvieron a dar. Entonces, otra vez tengo curso 14. Y como ya tenía la experiencia del texto argumentativo, ya había trabajado con inteligencia artificial. Entonces, esta vez hice unos cambios, ¿sí? Entonces, hice unos cambios y esta vez les dije a los muchachos. Inicialmente el texto argumentativo fue para tener suficientes bases para poder en el debate argumentar bien lo que van a decir, ¿cierto? Entonces, esta vez lo que dije fue que me diera unas métricas para la tarea específica. Un texto argumentativo sobre inteligencia, sobre los dilemas monales de las ciencias artificiales, que fue en la participación en un debate, o sea, le expliqué todo el contexto, le expliqué la tarea, y me dio 10 métricas muy buenas. Entonces, en clase les di esta instrucción que me dio Chachiputín, que analizaban esas métricas. Entonces, un grupo analizó las primeras 5, el otro grupo analizó de las 6 a las 10. Y después, cuando nos reunimos en la clase central, bueno, una cosa que me faltó comentarles es que yo casi siempre voy a clases virtuales con la universidad. Sí, entonces toda la experiencia que he contado ha sido de clases virtuales. Entonces, cuando nos volvimos a encontrar en la sesión principal, fueron muy buenos los comentarios, muy buenos. que no muy útil, que otra vez lo conciso, que cuando cambió las palabras, que cuando utilizó conectores para ser más fluidos, para conectar las palabras, que el estilo, cómo cambió el escrito de ellos, cómo se los cambió. O sea, fue demasiado enriquecedor, porque antes de Chachiputín no teníamos una forma de trabajar autónomamente aspectos en la escritura tan puntuales y tan profundos como estos. Entonces, esta clase también fue muy buena. Muy buenos comentarios de parte de los estudiantes. Entonces, la preparación aquí evolucionó, ¿cierto? Ya había tenido la experiencia de trabajar ese curso con esa tarea y aquí la evolucioné un poco y siento que fue muy útil y muy gratificante. Bueno, entonces ya está ahí, ya no tengo más ejemplos. Entonces, sí hay ejemplos y cositas, pero estos fueron como los más significativos que preparé para ustedes hoy, ¿sí? Durante las clases, pues como uno no se las sabe todas, o por lo menos yo no me las sé todas. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de fast fashion, I don't know how to say marquillero en inglés. Entonces, yo siempre buscaba en Word Reference, que es mi diccionario favorito, y siempre se lo recomiendo a los muchachos, pero marquillero en Word Reference no aparecía. Entonces, lo que hice fue decirle a Chagipity y siempre con contexto, ¿cierto? La palabra en inglés para el marquillero es una palabra para expresar que a una persona le gusta mucho comprar ropa de marca, de marca, ¿cómo se dice en inglés? Entonces, me dio estas opciones, las verifique en línea y encontré muchas coincidencias. Entonces, yo, hey, muchachos, no digan más marquillero. You can say brand conscious or brand obsessed, ¿cierto? Entonces, bueno, fue muy útil eso. Y en otra clase, how do you say pico y placa en inglés? Entonces, hice lo mismo. Entonces, le dio el contexto. Pico y placa es una medida para regular el flujo vehicular, como se dice en inglés. Entonces, me dio pick and play, pick and wear restriction. Uno de los estudiantes le había puesto como pick and wear regulation. Entonces, pues yo digo, si bien en muchos lugares no existe este concepto de pico y placa, si está como usado. Entonces, al verificarlo en línea, se encontraban muchos resultados, especialmente de textos colombianos traducidos al inglés. Entonces, fue muy útil despejar la duda con esto, ¿cierto? Y verificar no fue tan difícil. Entonces, este uso durante las clases también es bueno cuando uno planea. Por ejemplo, yo cuando tengo una clase, especialmente estas virtuales, no mentiras, no, en el colegio también. Yo siempre tengo ChatGPT abierto. Siempre lo tengo abierto porque puedo resolver dudas muy rápido. Bueno, entonces, logros y beneficios. Pues, ya los he mencionado, ¿cierto? Voy a tratar de resumir un poco. Entonces, me encanta que yo pueda adaptar cualquier tema a cualquier actividad. O cualquier actividad a cualquier tema, ¿no? Es sino copiar la actividad, decirle a ChatGPT que me la adapte a tel tema y de una lo hace, ¿cierto? Entonces, esa versatilidad es muy buena. Y ya no solo es pasar de un texto a otro, sino que podemos pasar de audio a texto, de texto a audio. También se pueden hacer videos. Hay muchas que sé que existen, pero no las he cacharreado. Ahorita les voy a sugerir solo las que yo conozco y he manejado. Porque hay mil, y no estoy exagerando con la cifra. Hay mil que han salido y no, me encantaría tener todo el tiempo para seguir cacharreando e indagando, pero difícil. Entonces, esa versatilidad para yo poder trabajar el speaking, el writing, el listening y el reading de muchas maneras, también me gusta. Siempre, pues, adaptando todo al tema en particular. Eso me encanta. Me encanta que los chicos, los estudiantes, hayan reaccionado tan positivamente a esto. Y yo siempre les digo, yo utilicé inteligencia artificial. Yo utilicé, y ellos reaccionan de manera crítica, reaccionan de manera muy asertiva. Porque con este tema de los dilemas morales con la inteligencia artificial, también hay muchos miedos, ¿cierto? Y yo digo, desde mi granito de arena, un cuchillo en la cocina es una maravilla. Pero puede ser un arma letal y por eso no dejan de haber cuchillos en la cocina, ¿cierto? Entonces, depende de nosotros de compartir más cómo son los usos adecuados y no volar la imaginación con los usos inadecuados con estas herramientas. Obviamente, otro logro y beneficio es que a mí me resulta muy interesante y entretenido cambiar mis dinámicas de clase. Si bien mi formación de pregrado es de traductor y hace 11 años, si me devolviera al pasado, me cachetearía a mí mismo cuando yo pensaba, no, soy en el primer año, tiene todas las clases hechas y yo todo el tiempo cambio, todo el tiempo estoy mejorando, nunca me quedo con la clase tal cual como la de él. Por ejemplo, este curso 14 pase de un bimestre a otro, que son dos meses, y todo el tiempo estoy reformando y adaptando la clase porque no me gusta quedarme así. Y es muy interesante y muy entretenido adaptar y cambiar las clases con estas herramientas tan versátiles. Y ahora, en este momento, siento que sí estoy ahorrando tiempo. Ahora ya después de tanto tiempo que he invertido, siento que sí me está ahorrando. Pues, o sea, yo preparé esta presentación con ayuda de inteligencia artificial. Esto sí lo hice con Canva, pues, eso sí fue muy manual, pero la inteligencia artificial a Chayipiti le dije, la instrucción con VoiceWave, le dije, voy a hacer una presentación, le expliqué lo que iba a hacer, leí el contexto, le dije todas las ideas que tenía en mente y le pedí que me las organizara y me las estructurara y de esa manera estructuré la presentación. Entonces, fue muy útil para mí, pues, tener un asistente que todas las ideas que yo tenía para esta presentación me ayudó a ponerlas como más, en un orden más lógico. Bueno, estas son las que yo recomiendo solo porque son las que yo conozco, pero hay una infinidad que me gustaría probar. Por ejemplo, hace poquito vi una que cogió una imagen, vos incluso la puedes dibujar en papel, le tomas una foto con el celular, la montas y te la anima, hay otra que le pone voz. Bueno, eso es una locura, pero todavía no la hace pacharreo, entonces, por eso no la traje hoy. Entonces, tengo a ChatGPT, obviamente, que les hablé, a TomApp, que es para las presentaciones, More AI, que es para el audio, You.com me ha gustado porque es un buscador con inteligencia artificial y da casi todas, no todas, pero da buenas referencias bibliográficas en su mayor parte, no sé si descachan, porque ChatGPT se las inventa, ChatGPT se inventa las, incluso ChatGPT 4 se las inventa. En cambio, You.com da más enlaces y fuentes reales, entonces, eso me gusta. Perplexity es otro buscador que cuando le sugieres actividades o algún tema en particular, en la parte inferior te ofrece un montón de páginas sobre lo que preguntaste. Por ejemplo, a Perplexity también le pregunté sobre los condicionales, entonces, en la parte inferior tenía un poco de cuadritos con páginas que trabajaban el tema y al abrir las páginas, efectivamente tenían los condicionales ahí, entonces, por eso me gustó mucho Perplexity, está buena. Dolly 2 la he utilizado mucho y a Mid Journey también, pero no tanto para la clase, pero sí se las traje, pues, porque se me ocurren muchas ideas para la clase, sino que no quiero forzar utilizar la imagen solo porque sí, y además porque se agotó la capacidad gratuita, entonces, no quiero quedarme sin los chances de utilizarlas cuando realmente tenga un tema que yo diga, por ejemplo, descripción de Physical Opinions, ¿cierto? Entonces, que los muchachos escriban en inglés una descripción física y que miren a ver cómo la inteligencia artificial les arroja ese Physical Opinions, ¿cierto? Entonces, Dolly crea imágenes muy buenas y Mid Journey también lo hace, las dos. Son imágenes, pero excelentes. Si no, aquí hay que cacharrear, hay que moverse un poquito, Mid Journey, hay que entrar a una plataforma y es un poco loquillo poder descifrar cómo entrar, pero una vez que logras entrar, es súper bueno. De hecho, para un emprendimiento en el que estoy trabajando, estas dos me han servido muchísimo. Listo. Y Chatsonic fue una de las primeras que conocí después de ChatGPT, pero Chatsonic es muy limitado y tiene muchas opciones, ¿cierto? Tiene chat, tiene creación de imágenes. No sé cómo ahora ha evolucionado con la creación de imágenes porque eran perversas. Creo que Canva también tiene creación de imágenes, pero también fue muy mala la prueba que hice y no lo volví a intentar con Canva. Pero Chatsonic es muy popular, lo ponen mucho en estas páginas que yo sigo en Instagram, lo mencionan muy constantemente. No sé si la versión paga sea tan buena, pero como tengo a ChatGPT, entonces no he cacharreado tanto Chatsonic, pero cuando me dio los resultados, hasta que agoté los gratuitos, sí fue muy útil. Listo. Y bueno, entonces estas son como una diminuta muestra de lo que yo he trabajado, porque como les digo, todos los días es una nueva, para cosas nuevas, para publicidad, bueno, para todos los campos que usted quiera. Hay una que me he podido cacharrear, me gustaría que una que te, o sea, vos le metes el texto y te crea la fórmula para Excel. No, ya, con eso, adiós cursos de Excel. Listo. Y aquí, ay, qué tiempo va, no tengo clase, estoy aquí hablando. Bueno, en resumen, entonces, incorporar la inteligencia artificial está, pues, revolucionando lo que realmente es enseñanza y aprendizaje, ¿cierto? Eso no cabe duda. A mí me han dicho y me han preguntado que es que no se vuelve menos creativo. No, siento que no. Igual, eso sí sigue impulsando la creatividad y la forma de usarlo también implica que seas muy creativo, ¿sí? Entonces, no solo es para la planeación de clases dentro del aula, sino que en todo, pues, la educación en general creo que sí ayuda mucho a la creatividad. A pesar, pues, de los desafíos iniciales, se puede superar, se puede trabajar en eso y las barreras se superan con éxito, siempre y cuando, pues, haya como esa voluntad de dedicarle el tiempo y no sentirse frustrado, no rendirse tan fácilmente porque puede parecer un poco abrumador. De hecho, cuando les hacía el comentario que si yo me voy a volver loco de tanto ver eso, en un punto me sentí infoxicado porque yo, y no es que es tanta cosa y no tengo tiempo de mirarla toda, pero yo dije, no, bueno, tengo calma y voy a profundizar en las que tengo a la mano, en las que me dejan trabajar y así lo he hecho. Con los ejemplos que proporcioné, pues, espero que les ayuden a ustedes también a tomar como esa iniciativa de incorporarla y utilizar otras maneras creativas de implementar estas tecnologías en beneficio, pues, del aprendizaje de los muchachos. Y cuando un tema sea complejo, pues, poderlo volver menos complejo. Es innegable que estas tecnologías van a estar con nosotros. Decir que no es quedarse atrás, es como el que le dice, los que le decían no al WhatsApp, o los que le decían no al Internet, o los que le decían no al computador, a las clases en línea, ¿cierto? Eso se va a quedar. Entonces, ¿para qué resistirse si podemos ir un poco con el flujo y con lo que se va a manejar? Y, y bueno, y ahorita les mencionaba, pues, de la adaptabilidad y la especificidad que me parecen tan, tan claves para poder sacarle mejor provecho. y lo versátil que se vuelve. Bueno, eso sería, pues, como un resumencito de mi experiencia en estos dos, tres meses trabajando con las inteligencias artificiales. Pues, muchas gracias, thank you very much, y ya, pues, me gustaría que habláramos, que nos contaran sus preguntas y sus experiencias, me encantaría escucharlos. Profe, ya tenemos dos preguntitas en el chat. Primero que todo, muchas gracias, muy interesante su compartir de experiencias, muy detallado, qué bueno que nos cuenta desde la experiencia, desde la narrativa de un docente, muchas gracias. La profesora Angélica Duque le pregunta, hola, nombraste cuentas que sigues en Instagram, nos podrías decir algunas, y además, la voy a conectar con la de la profesora Paula Muriel, qué páginas recomiendas para estar al día con los avances con AI en el sector educativo. Bueno, voy a empezar con la última pregunta, en el sector educativo como tal, no conozco tanto, porque, pues, imagino que al ser un tema tan nuevo, no me aparece tanto, de hecho, en todas las páginas que he seguido y que tengo en Instagram, para ese aspecto, son más de emprendimiento, son más recomendando tener un como para redes sociales, para crear contenido, son más con ese enfoque. Con contenido educativo como tal, yo, yo soy el que he trabajado en eso, no he tenido la fortuna de dar todavía con esas charlas, y las he tenido acá en la universidad, con los profesores que se han interesado, y esas son las pocas oportunidades que he tenido para tener ideas de cómo trabajar con las inteligencias artificiales en educación, pero esa es como mi experiencia, las páginas que sigo no hagan que ver con educación, nada, pero, ay, Virgen del Carmen, se las voy a deber, porque yo sé que sí tengo muchas, sino que estoy malo para recordar los nombres como se habrán dado cuenta durante la presentación, soy malísimo, pero una que me gusta mucho es Gua, se las voy a escribir por acá, esta es colombiana, esta me gusta mucho porque da unos tips muy buenos, dame un segundo que se me va a descalgar el computador, esta es una empresa colombiana de inteligencia artificial, esta es una de las que sigo en Instagram y da muchas recomendaciones de inteligencia artificial y de tecnología, ahí está, esta es la que me dio a conocer EarningTip, EarningTip fue la que me dio a conocer ChatGPT, eso pone de todo pues, EarningTip pone de todo, pero este MarketingMentor también, MarketingMentor .in, sí, aquí porque las estoy viendo y son las que me aparecen de inmediato, estas son algunas, estas son las que más veo, en realidad estas son las que más me aparecen, las que más consejos da, no solo de inteligencia artificial, sino que igual, ustedes empiezan a ver esto y como el algoritmo de Instagram detecta que te quedas viendo eso más de un minuto, entonces te empieza a sugerir, entonces yo lo que hago es guardar publicaciones como un verraco, yo todo lo guardo, lo guardo, entonces a veces cuando se me corre una idea, yo guardé algo sobre eso, entonces voy a buscar los guardados en Instagram, retomo y ya, así, y eso es lo que hago con con las páginas de Instagram, ¿cierto? No las sigo a todas, sino que eso me empieza a sugerir. Profe, ya tienes el emprendimiento entonces, ¿cierto? la parte educativa. Estoy trabajando en eso, ese es el emprendimiento que estoy haciendo, en realidad es el emprendimiento. ¿Ya encontraste el gap en el market? Sí, sí. la sala, el espacio sigue abierto para que le hagan preguntas al profesor, él todavía puede tener unos 10 minutos, 20 minuticos para responder antes de irse para su clase. Sí, sí, todavía hay tiempito para responder, la clase ya está preparada, me ayudó la inteligencia artificial, entonces, sí, me gustaría también que compartieran, qué rico escuchar cómo les ha ido con las inteligencias artificiales, y si no se han animado, ¿por qué no se han animado? Aquí es cuando le digo a mis estudiantes, no everybody at once. Sí, ah, bueno, venga, yo quiero hablar sobre lo que acaba de decir la profesora Angélica, Mid Journey es súper enredado al principio, sí, eso es cierto, y esa fue la impresión que yo tuve inicialmente, esto está muy enredado, y cada herramienta me parecía enredada, no, tengo que respirar hondo, yo no me voy a quedar detrás con esto, esto lo puedo manejar yo también, entonces, mi recomendación es, respiren hondo, no asuman como yo que se van para la playa mientras las inteligencias de la policía se van a hacer todos, no, tómeselo con calma, y ya después empieza uno a trabajar con las inteligencias, y ya empieza a desarrollar esa intuición de cómo se van manejando, entonces, cada vez se va haciendo más fácil, pero yo tuve la misma impresión cuando empecé con Mid Journey, de hecho, yo tuve que hacer tres intentos para poder encontrar cómo funcionaba Mid Journey, así fue lo primero, mi primera, pero ha sido muy bueno para las imágenes, súper bueno. Bueno, profe, tienes otros comentarios, la profesora Doris Colorado te dice, aún como profe, no las he usado, como estudiante, sí, y si te gusta, Doris, ¿quieres ampliar? Bueno, sí, es que puse eso ahí cortico porque no sabía si se daba para ampliar, lo que pasa es que ahorita pues no estoy dando muchos cursos, ¿cierto? Bueno, realmente no estoy dando cursos, pero estoy estudiando portugués y yo necesitaba preparar una exposición y tenía muy poco tiempo para buscar información, entonces, yo le pregunté a ChatGPT qué aspectos debía incluir, qué aspectos principales debía incluir sobre un tema, ChatGPT y me dio el outline de la exposición, en español obviamente, pues unos aspectos y listo, entonces yo ya me puse a buscar esto sobre tal tema, obviamente yo preparé todo en portugués, a mí no me hizo pues nada en portugués, pero sí me hizo ganar tiempo porque yo no tenía mucho para preparar esa exposición, fue eso, me pareció genial. Por ejemplo, yo ahí consideraría que por qué negar la existencia de ese uso a los estudiantes y entonces una preparación de clase, considerar darles ese elemento para que utilicen adecuadamente la herramienta y no vayas a terminar siendo pues como la excusa para la pereza, para no hacer nada, para hacer simplemente y no sacar el mejor provecho. Entonces, por ejemplo, eso es bueno, esa pereza es bueno. ¿Qué vamos a hacer? Eso está ahí. Profe, la profesora Paola Muriel le dice, muchas gracias por la información, yo he trabajado en la planeación por ahora solo usando ChatGPT, aún no he incursionado en otras, en las otras mencionadas. Ah, la profe Paola no puede hablar, ¿cierto? No, si ella quiere puede hablar. Ah, a Paula, la profesora Paula era la que no, ah, no, dice que no era el momento, que sería rico que nos contaras como esa experiencia en la preparación de clases que has hecho, cuáles han sido los aciertos, qué muy rico enriquecer pues con todas estas prácticas. Esto que estoy tratando de hacer aquí con todos ustedes de compartir es lo que me gustaba del grupo de apoyo Bible que nos reuníamos cada 15 días y compartíamos estas experiencias y yo siento que eso a mí me ayudó mucho, me ayudó mucho. Entonces, por eso quise darle como ese tono de compartir con ustedes, que ustedes también compartieran con esas experiencias que se aprende demasiado, se aprende muchísimo. Qué bueno, profe, qué bueno que retomes esos aprendizajes del desarrollo profesional docente de la escuela. Profe, aquí la profesora Angélica Duque te responde, sí, terrible, hay que buscar un tutorial pero tiene unas imágenes divinas. ¿El ChatGPT que usan es el que es en línea o cuál de las apps es buena? Hay un montón. No, solo hay una. La aconsejable es meterse en OpenAI y crear la cuenta ahí. ¿Listo? Open .AI y ahí es donde se hace Open.AI Entonces, te entras ahí y esa es. ¿Listo? Y crear la cuenta ahí y ahí te da como abrir ChatGPT o launch ChatGPT o try ChatGPT alguna de esas opciones te da y entonces desde ahí. Sí, porque claro, usted escribe ChatGPT en Google y ahora salen mil opciones pero no. OpenAI que es la empresa desarrolladora de esta inteligencia. Pregunta que si esta app es para celular. Desconozco. Yo lo he utilizado para el celular desde el buscador del celular porque intenté buscarlo y no lo encontré y eso fue hace rato y como esto avanza tan rápido yo no sé si ya salió. ¿Cierto? Porque, por ejemplo, una limitación que tiene ChatGPT es que solo tiene información hasta noviembre del 2021. Cualquier cosa avanzada que le preguntes desde ahí no te la va a responder actualizada. solo hasta noviembre del 2021 pero ya hay una cosa que se llama los plugins que van a como superar esa barrera. ¿Cierto? Entonces, eso ya es otro cuento. Eso es otra locura y meterse con los plugins. Entonces, ya, es otra vaina. ChatGPT te puede ayudar con eso. usted le dice a ChatGPT que usted quiere practicar su inglés y quisiera tener una conversación sobre la rutina diaria o sobre información personal. Bueno, usted le dice sobre qué y empieza a hablar y a escribir a chatear con ChatGPT. O sea, esa tarea la puede hacer con ChatGPT. Pero hablando, hasta ahora no sé si es que no la conozco. Como le digo, las que he trabajado solo fueron las que les mostré en la presentación. Supongo que sí hay. Supongo que sí porque tengo muchas guardadas que no he podido trabajar. Pero, pero, sí sé que alguien publicó que con una extensión como VoiceWeb, es que supuestamente VoiceWeb te permite escuchar a ChatGPT. A mí no me deja. Solo me deja que me reconoce el micrófono, pero cuando yo le doy en el parlante para escuchar a ChatGPT, de hecho me deja cambiar la voz. Le pone que si un señor mexicano o una señora mexicana. Son las únicas dos opciones que me dan. Y le cambio las opciones y no escucho, no escucho. Pero, sé que sí se podría instalar la extensión, no solo para que reconozca el micrófono, sino para que también te hable, que supuestamente VoiceWeb lo hace, pero no sé qué error hay, pero a mí no me lo está haciendo, igual no he profundizado, ni he querido desinstalar. Pues, o sea, no les saco el tiempo para eso, pero con ChatGPT también lo puedes hacer, sino que habría que sacar el tiempo para meterse en Chrome Web Store, buscar a ver cuál de las opciones que encuentres es, porque como les dije, para yo encontrar este, me tardé mi tiempo, porque yo vi tutoriales, yo busqué, pero yo hago exactamente lo que hace el video y no me sale hasta que encontré ese. Es que sí requiere un poco de inversión de tiempo. No, no nos salvamos, de esa parte no nos vamos a salvar. Por eso le digo, el sueño de estar en la playa relajados todavía no, hay que esperar unos añitos más que estas inteligencias evolucionan. Profesor, le agradecemos mucho de parte del Centro de Multiliteracidades, de los programas de la Escuela de Idiomas, que haya tomado el tiempo de compartir con nosotros, preparar la presentación, contarnos lo que está haciendo. Entonces, muchas gracias y muchas gracias a todos los presentes, a todos los participantes, a todos y todas. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a todos y muchas gracias por Carlos por esta iniciativa. Un placer haber estado aquí, hubiera gustado poderlos escuchar mucho más, pero espero que se abran más espacios donde hablemos, donde nos contemos, donde nos contemos, nos enriquezcamos todos con nuestras propias experiencias. Claro que sí. Hasta luego. Bye, bye.